El juego para Carre, a ver si le puede dar velocidad y desborde, explosión, buen toque de Garre, la pelota que llega para Soto, levanta la cabeza, Soto vino el centro, pasadito, Cócaro cabeceó, incómodo, y Servio le pegaba el grito a Almada, y se dejaba el aire a Almada, la mandó al tiro de esquina y el enojo del arquero, y tenía razón en este Servio. ¡Hasta sordo somos! ¡La puta que se falló! Bueno, me quedé para escuchar a Servio, ¿no? Hasta sordo somos, dijo Servio. Hay fastidio del arquero de central, era claro el movimiento para que la domine Servio, ahora la chance del tiro de esquina para Huracán, le da Cristaldo, aquí la imagen del número 10 de una de las figuras del partido, el centro de Cristaldo, pero ya no puede, después Blanco. La sacó contra el borde, Blanco, que ya, lamentablemente para él, hizo un gol en contra. Resopla a Servio, ¿no? El gesto del arquero.